ah estoy temblando, tengo miedo ¡Nanje, surilla! aquí están los nuevos vídeos y no tengo ni idea pero qué vamos a hacer porque lo han planeado aquí entre las dos y yo lo salvamos eso, mi día, sorpresa así que que expliquen ellas bueno, bueno va a explicar Chris Perry vale, tú sabes que han pasado muchas fiestas noche buena, navidad, noche vieja noche de rey y de noche y la piel llega un momento en el que se estresa mucho, 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 mucho y sobre todo tú, cuando editas los vídeos que te estresan mucho y te agobian no me vas a decir que no te digo que no pues eso, tu piel te lo dice entonces la voz de No y yo hemos preparado un par de cositas para cuidar la piel después de la fiesta hay que mimarla un poquito no digas eso se va a poner más bonita bueno, Cristina, enseña todo lo que hemos traído y explica cada cosa sí, enseña que vea yo también lo que harán para empezar, las viademas de Glaventales para recoger nuestro pedo nuestro palito muy bien siguiente, un espejito porque sin espejo no se puede hacer nada sin espejo no se puede de otro por ahí porque vamos a entrar toda esta caja y lo primero que vamos a hacer no, no, la... a ver... pero este saco de Papá Noel un saquito de Papá Noel dos brochitas para aplicar las cosillas nos asuste a éste que lo peor vine ahora La bonita Le quiero que la puse a la bonita la bonita se acomoda ahi en medio muy bien tú diré si bonita ahí también tiene famosita va al resto de las cositas y vamos a probar muy bien si, tranquila que yo me voy a incluir en esto lo voy a hacer a la misma vez conmigo No me diga, lo intuyo cuando he visto que ha sacado dos diademas, dos brochas, le he hecho como a no ser. Pero tú no sabes qué cosa hay dentro, así que no te hagan el hilo. Es bonita. Es interesante. Y lo primero que vamos a usar son toallitas que es paraquillado. No lo voy a usar de eso, es que no voy a maquillar. Bueno, pero en toda la sociedad de la cara. Vócenos, por favor. ¿Qué querés que le diga? Explique un poco. Vamos a ver. La piel tiene mucho grasa y muchas cosas malas. Entonces hay que quitar estas cosas malas para ponerle cosas buenas. Claro, claro. ¿Y las cosas buenas es lo que va ahí? Sí. No, pero que sea la cosa buena. Que sí que es muy bueno, si lo he elegido yo también. Entonces tiene que ser lo que no había seguro. Que no, que estamos bien. Venga, Chris Perry, saque las cosas. Salgo el resto de cosas y voy a ir viendo. Claro, me explico bien. Bueno, lo primero que vamos a usar es un exfoliante facial para todo tipo de pieles. Con granulitos pequeñitos pequeñitos. Para no saciarme. Los poros. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Bueno, lo mejor es lo último que doy ya. Porque vamos a ponernos mascarilla. Concretamente, ¿qué mascarilla? De peeling que ayuda a limpiar los poros y... ¡Ya está la otra! Bueno, no es un peeling, peeling extremo. Porque el peeling extremo es más agresivo y es un peeling suave. Licia los poros y purifica la piel. Y es desestresante. Sí, a mí me tenía estresado ahora mismo. Luego ya verás. Primero te estás quejando, pero luego ya verás. Ya verás tú cómo va a terminar este peeling. No, a ver si no te he hecho los palos todavía hasta que te he terminado. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Estáis listas? No. ¡Yo sí! Bueno, pues venga, empezamos. ¡Alturo! ¡Qué ánimo! ¡Alturo! Pues ahora vamos a ponernos las diáneas más correspondientes para recoger el pelito. El pelito que se aparta de la cara. Porque si a mí no se pierda. ¡Pelly! ¿Tómate esto en serio por una hora de tu vida? ¡No! También es verdad, vaya a gozar el infinito y también niego un rotundo. ¿Apura ahora para poder perder algo? ¡No! Muy bien, amigo. Ha hecho que se me va a ver toda la frente. ¡Y a mí también que tengo una aeropuerto, guapa! ¡Pues yo tengo dos! ¡No te quejes! Estima. Ahora mismo no soy yo Dalí. Estoy viendo la perspectiva de no ser el que incide más aeropuerto. A ver. Tengo que salir una lista en la correcta. Bueno, venga. Vamos a proceder. ¡Venga, aquí! Bueno, yo no tengo una aeropuerto, no sé lo que es tallarla. En la correcta. Vamos a pasarnos la toallita para limpiar la cabeza. Bueno, no me has dado para acá. Hombre, son toallitas especiales. ¿Me tiene? Tu madre no la ha pillado, ¿eh? Que no es un peli que es especial. No, no es un peli que es escuro. ¡Hulina, como ahora! ¡Hijo de nuevo! Es un peli que es escuro, ¿no? ¿Cómo es de? Mira, si la tocó la chupa y me la llevo en tierra, ¿no? ¿No? ¿La llevo limpia? Bueno. Le voy a coger el espejo porque no me voy a ver. Quizás. Es que no te voy a dar o no te la cajas. Obviamente. ¿Y por qué te maquitas? ¿Sabes qué me hace? ¿Quiere nada? ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Adelí, qué pasa? ¿Adelí, qué pasa? ¿Por qué? No te pita la mano con el cepillo. Sí, exactamente. Lo voy a ver si pita ahí, te va a meter en el cepillo. Lo vas a meter en el cepillo. Lo vas a meter de encima. Dime, tiene que arreglar me hizo en poravana. ¿Quiere cuando me conformes? Ya me lo meto y ya. Pero el peito me comienza sin dar. Dime con el capil. No, no, no llevo. No, no llevo tanto. Pienso agua, su manera. Estar así me voy a hacer. ¡Mejor me caño! Venga. Paso número dos. Bueno, pues el paso número dos es el exfoliante. Me va a hacer que yo termine con la toallita. Por cierto, en la caja de descripción dejará Melito el nombre de los productos por si a alguien le interesa. Todos son... ¡Hombre! Por supuesto. Todos son de Mercadona. No sé si... Bueno, Mercadona no es una marca más que una marca de España. Pero creo que puede hacer pedidos online y esas cosas, creo. Yo pienso que sí. De otra forma, lo dejamos abajo en la caja de descripción, que lo mismo encontré cosas parecidas. ¿Están listas? Por eso no me lo tengo que echar. Eso es en la cara. Eso es una crema exfoliante. Claro. Eso tienes que echarla. Y los granulos que llevas, tienes que restregarlos bien para forzar bien, bien, bien la cara. Es que solo tenés la cara que ha puesto a Melito. Voy a tener que coger el espejo si quieres para centrarse. ¿Dónde está tu cara? No hace falta. ¡Estoy temblando y todo! ¡Estoy nerviosa! Tienes que raspar un poquito, ¿eh? ¿Te? Pero por eso te digo que si no es que no tienes bastante. ¡Aaah! ¡Tiene esto! ¡Quietito! ¡Rampa! 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 Yo estoy soñando la frente. No se me hago sangrito. Sobre todo por la zona de la nariz, por los surcos. ¡Oh! Hay de mis mazajitas, carita de la madre. ¡Aguetito! ¡Diene que aguentito! ¡Aguetito ninguno! Yo no estoy soñando la cara. Es la primera vez que te he echado el foliante a lo mejor. No, he echado la nariz. ¡Puedes agarrar, claro! ¡Puedes agarrar, claro! No ha usado mi mate, mi hijo. ¡Hija, me metí en el ojo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ha afrontado de más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me ríes! ¡Hija, hija, me ha afrontado de mí si yo me metí en el ojo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Como lo tengo en cuenta! ¡Pues, hija! ¡Pues, hija! ¡Es un ratito, una esfoliación! ¡No, mamá! ¡Escúchame! ¿Te siguen quedando productos? Ah, en las manos, ¿no? ¿En la cara? Ah, en la cara, yo pensé que tú sabrás que me va mejor. Este se sufrotando un poquito para que quiera la impureza. Bueno, pues mientras terminamos nos vamos a quitar esto de la cara para pasar al siguiente productito. ¡Uy, gente! Yo estoy tan a gusto que yo no dejaría de irmos a que me la cayó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Volvemos enseguida! Bueno, y ahora vamos con las tiras de los polos. Pero antes... ¿Ves? ¿Qué te ha parecido el enfoliante? ¿Cómo vas a dejar la cara suya? ¡No! Si te asuda, te lo voy a gustar, 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 te lo voy a gustar. Pues, ¿sabes lo que tienes que poner en la nariz y esas cosas? Toda vez. Déjame de pasar aquí y te digo. Venga, a ver. Ahí le he dejado un poquito de agua, de empleadita, con la... cada uno ha tenido la toalla, con la punta de la toalla. Yo no sé cómo se pone esto. Ya si empezamos así... ¡Ay, por favor! Es todo uno, ¿no? Claro. Mira, te asco, ¿por qué narices? Primero tienes que abrirlo, pues no sabes cómo son, no son tan exageradas como el plástico. Y eso fue empezado. Pues yo la estoy tomando y es así, mira. ¡Uy, por favor! Esto fue narizón. Ya no he querido. Bueno. En la instrucción expone que lo mejor que puedes hacer es con agua tibia, humedecerte la zona de la nariz para que se empiecen a abrir un poco los poros. Y luego te colocas la tira de la parte brillante. Con la parte brillante. Facilito y sencillo. Ahí tenéis agüita, ahí tenéis una toallita... ¿O es así? O así. La parte brillante es lo que tiene que estar en la nariz. ¡Que sí! Que sí, a lo mismo que está aquí pegado, pero me refiero al chufo de texto, ¿no? Sí, sí. O así. No, no, como lo ha puesto antes. Como lo ha puesto antes. ¡Ay, serio! Esto hacia abajo. Así, tal cual está. Bueno. Vamos a ver. Me estresa, ¿eh? Me está estresando y mucho. Chuchu. ¿Qué tengo que hacer? No sé cómo se pone ahí. Humedece la punta de la toalla y te humedece la nariz. ¿Y no es mejor que hagas así? ¡No! ¿Por qué lo mojas todo? ¿Qué pasa que las voces no han puesto la toalla? ¡Eso! Y es más fácil. ¿Quién haces bien las cosas? Lo he hecho bien. O venga, tú eres una tiquimiqui. ¡Ajú, qué estrés! No me quiero imaginar si las voces no hubieran salido. En esto. Haciendo esta sección. Venga, con que estuviera haciendo. ¡Que le guste quejar de que hablo mucho! Sí, sí, sí. Yo no me quejo. Solo una observación. Está ya loco. No, no. Tienes que empaparla bien. Tienes que empaparla bien a la nariz. Porque eso tiene que pegar. Es que una cosa es humedecer. No te has empapar. Y un truco que me comentaron. Si una vez que está latida la humedece, se queda más tis. Sí, pero eso sigue humedeciendo. ¿Cuánto te va a humedecer la nariz? Que se te va a arrugar. Que ellos enseguida absorben. Que te viene humedad a la nariz. Que te viene humedad a mi nariz. Vale. ¿Está usted lista ya? No, espérate. Espérate, espérate. El último remojo. Venga. Venga, vamos. Bueno. ¿Estás, estás? Estoy ya. Y yo voy a colocar el espejo. ¿Estás? ¿Estás? Y yo voy a colocar el espejo. Para tener bien a ponérmela. A ver. Qué miedo. Porque si no... A ver. Me le he puesto un poco torcia. Me le he puesto un poco torcia. Me le he puesto un poco torcia. ¿Así? Ay, señor. Qué miedo. Qué miedo. Ay, no le quiero hablar. Es que si no, entonces me despega. Yo no quiero mirar a la cámara. Vas a tener que mirar. Qué guapa. Hombre. Es un pelín más abajo ya. Lo voy a poner más abajo. Pero no. Vamos a ver. Se supone que lo redondo toca aquí. Pues mío no. No tengo que metiéndolo. Ahora coge otra vez la punta de la rodalla con el dedo y mojalo por encima. O sea, me va a exfoliar o lo que sea todo pero la punta de la rodalla. ¿Te hago? No. O sea, no sé si te vas porque el te va arrancando el punto de la rodalla. Bueno, pues me arranqué lo... Te escuchame, pero eso sí es humedecer un poquito. O sea, al menos me voy a pasar. ¿Tienes un poco de de luz? ¿No? Osarte. He hecho un desastre hoy. ¿Dónde va a llegar? ¿Es que aquí estáis? Bueno, si no, no. Qué todo me llamo, que si no, estos… A mí no se me despega, no te veo que lo llevo hasta mentir a los ojos. Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Esto me dice Tengo que poner la punta de la nariz Tú tampoco has preguntado que te has puesto directamente Exactamente Bueno, ¿y ahora dónde hay que esperar? Aproximadamente 15 minutos ¿Qué? Sí señora Tú me haces un cuarto de hora, ¿sí? Claro, tú piensas que esto se tiene que poner tieso, que tiene que estar súper seco Si no, no hace efecto Bueno En 15 minutos os contamos resultados Bueno, pues ya han pasado los 15 minutos Gracias a Dios Un poquito más Un poquito más Vamos a proceder a recitar y verlo recetado Y todo lo... ¿Vamos a probar? Claro ¡Aaah! 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 ¡Coño! La Cristina no lo puede La Cristina no lo puede ¡Aaah! 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 ¡Mirina! A ver... ¿Eso es la punta? ¡Joder! ¡No me miren todos mis puntos! ¡Joder! ¡Si te ha quitado! ¿Te ha quitado más que a mí? ¿Cómo te ha quitado? ¿Cómo te ha quitado? ¡Joder! ¡Joder! Coge un poco de agua Si lo malo algunas veces te las tira es eso, se queda alrededor un poco peor A ti te ha quitado más que a mí Es que lo bueno es hacerse la mascarilla esa negra que lo vamos a conseguir ¡Si! ¡Tu menos fina eres de todo eh! ¡Dios mío! ¡Que lo bueno que sabe que fina no sé! ¡También es verdad! Voy a quitar pegamento Aquí si lo puedo arrastrar fuerte ¿no? ¡Que si! ¡Que así! ¡Adiós la tía todo el rato diciendo ¡Me puedo arrastrar! ¡Porque trígate! Por lo que estamos de la parte ¡No! ¿Que te hace así? ¡A toquecitos! ¡Eso es para otras cosas! ¡Bueno! Y ahora pasamos al punto final ¡La mascarilla! ¡La mascarilla! ¡La mascarilla! Toma Su brocha ¿Para qué? ¡Para aplicatela! ¡Para que me asesino! ¡Ay no sé! Venga La vamos a echar para más comodidad en los cuenquitos Porque si lo vamos haciendo del mismo sobre No terminamos Hay que echarlo todo ¡Todo! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Se nota la puga gana que tengo de abrirlo que ni a ti nada va a abrir! Te voy a dejar abrir la tristeza ¿De dónde se acuerda? No sabía No sabía No sabía No sabía Si ustedes piensan tú que te vas a librar ¿A ti nada o no? Si No Bueno, bueno, bueno Bueno, en cuanto vale, ¿no? Lo importante es que lo vacías No lleva nada El primero En verdad no lleva nada, es muy poco Pero... Es una sinistible vez que con mi tía tocará va a estar con esa ¡Que si da! ¡Hame caso! ¡Que si da! ¡A la mala cervetera del mismo plástico, ya está! ¡Veis! 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 ¡Hace un día de dos meses! ¡Aguien! ¡Ya lo que sé! ¡Esa gente tocó a ramé! Voy a ir empezando ¿Está clara o no está clara? No sé No sé Y me he llegado el fuerte que yo despedido de ahí lo dejó así El sobre ¡Muy! Despacito Y empezando ¡Ah, claro! A ver, por toda la cara, menos por el contorno del ojo Bueno... Menos por el pelo del ojo Y los pelos Pero baja un poco más el espejo ¡No! Yo lo no sé por la cara ¡No le falta! ¡Ay! ¿Qué pasa? Yo que ni veo aquí, yo ni nada Me tengo aquí todo un botín de apretado por la cara Tiene que quedarse como una carta Esa para mí Tiene que estar brillante entera ¡Punto! Pero de nuevo, a ver ¿En el botacho también? ¡Hombre! ¡Vamos! ¡Y se los tenemos tachos también, po! ¡Hasta aquí está aquí también! No, toda la verdad ¿Qué? ¿Y se dedica a lo bueno? ¡Te aguantas! Hostia, ¿cuánto me haces como a que se lo haces? No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no Coge más botines que nada más que está retejando que en la cara Tienes que... ¡Ah, parece que me chorras en la cara! ¡Para mí me sentís! Tienes que sacarte el botines No va a ser No, no O sea, te vas a ocupar así, ¿no? Sí, sí, no te vas a dejar el párpado Te vas a ocupar Te vas a ocupar Te vas a ocupar Es que no me lo creo ya No, 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 no ¿Y ahora tengo que irte a la boca? Sí Bueno, bueno Me voy a quitar la boca de la boca No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Ya te digo yo quizás no va a afectar cuando te lo quitas No No, no No, porque a mí me ha pasado y no No afecta, no No, no ¿Cómo lo vas a poner el brazo? No, no, no 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 Me quedes muy bien en el fondo A mí me quedes muy bien Nadie me equivocando Igual que yo sufrí Igual que yo sufrí la cuñeta del chupito Joder, aquí te toca el pata de la boca Me quedes en el fondo Pero el chupito Te toca la mierda Sí Por donde sale, el tubo cuando sale la cara Mommy por favor No 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 Y prácticamente ya está ¿Dame si quiere mucha mascarilla de alguien? Si, pero nada, esto, si parece como otro Pero hay que usarla bien Pues si quiere la papada, ¿por qué le echa la papada? ¿Cómo me voy a echar en la papada? ¿Cómo me voy a echar en la papada? ¿Cómo me voy a echar en la papada? Si claro, con los sobacos ¿Cómo le echar en la papada? ¿Por la mía? ¿Por la mía? Que me encantan de mí No, 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 no ¿ Explorer? Llan, ¿no, blas? Como yo te voy a dar parte, mira ¡¡ puede ser chiquitín si la voz de no se quiere ofrecer a echarse de lo que quieras un monstruo parece bueno es de que soy un alguien que está acabando naciendo nada más del vídeo es ahora espera 20 25 minutos y a la vuelta contamos resultados bueno así que la vuelta os despellejáis la cara bueno así bueno después de media hora muy larga porque en algunas zonas cuesta que se seque y no vuelva la cara precisamente vamos a proceder a retirarnos la inmediatamente está lista o no puede poder abrir así como esto y y y por dios se me rompe mi cara se te rompe la cara o se te rompe la macarilla una macarilla mujer se me rompe mi cara mi misma te ha hecho una fija si, ostia, es verdad pero lo vas a decir un pequeño youtube no, no, dejadme me voy a quedar en mi pina y no, ostia cacho, quítate yo ostia, se me va a pegar la punta la nariz pero porque chico, me voy a romper la tendencia ahí no, es que me ha quedado jajaja barriga empezamos a un chavo de nacimiento del chavo si ah, está ya, bueno me va a quedar, me va a quedar lo que ha quedado de ella ese que es un chavo, no, para la cara, porque quiero iniciarla una toallita si eso ya siempre es opción de cada uno o para hacer una toallita después o simplemente cualquier crema hidratante me hace una camiseta con mi cara voy seguido la boca está flipando la otra como te sientes la cara uy, se me va que todavía y todavía aquí en la nariz un poquitito es que tienes que impresionarte bien porque algunas veces te dejas zonas sin darte cuenta esto se lo llevo en el pelo claro es que es por eso una vez que llevas cuidado donde se lo apliques ya tome señor ay pues bueno me vas a hacer así un poquito aquí la nariz bueno yo normalmente me suelo echar crema hidratante después pero ahora mismo como que tampoco tengo necesidad de de aplicarme ninguna eso ya es opción de cada uno No me quites un charme, ¡ca! ¿Alguna vez te vas a echar a las condiciones? No. Jócame la verdad, vaya a lo que se dice. Bueno y hasta aquí el vídeo sorpresa de hoy. ¡Si! Claro, no me quites mis frases, que son los niños. ¡Joder, dime! Pero no sé si me vas. No puedo decir, yo no le he caído nada. Si puedes, pero eso no. Bueno, este es el vídeo de hoy. Dale a like y suscríbete y compártelo hasta lo que pueda. Si te quieres echar una risa, compártelo. No me voy al próximo vídeo. ¡Nada, ya es tu día! Oye Meli, ¿sabes qué te vendría bien? Esto de aquí. ¡Que te calles! ¡Ay!